a ver esto se ha parado, no sé por qué vale, tengo que coger y hacer por aprender mejor dicho me falta esto para aprender soluciones más a dos el horno eléctrico venía de no poner la receta bien más fácil si la pongo me faltan tres aquí necesito algo para plantar pero, ah vale, ya sé cómo hacerlo en esta no es en otra isla quizá tú, darte quieta que aún te van a matar ah, brote de planta de agua eso era no creo que me interese gastarla manía con darle tan rápido velocidad me parece bien vale, los brotes cuidado que de una vez gastado ya no vuelven a aparecer creo o sí no lo sé vale, un segundo necesito reorganizarme bueno, pues llevármelo detesto ahí oxígeno ahí una mierda como un puño aquí la valla ahí la mitad de estos por aquí y la mitad de estos por allí va muy lento, eh, ahora yo puedo coger el brote de oxígeno este por ejemplo plantarlo aquí puedo me gusta lo puedo tener localizado me falta un lingote porque esto no funciona con el carbón porque no hay carbón no lo sé no, porque me he llevado toda la madera antes, claro he dejado sin madera lo pobre esto porque siempre tiene ladrillos encima no lo entiendo más carbón el carbón es un cachondeo bestial va creciendo vale, ya tenemos lo de los hornos avanzados horno eléctrico podemos hacer acero y podemos hacer vidrio el horno eléctrico es caro de narices ¿verdad? necesitamos 10 ladrillos 3D vale no está tan mal voy a poner otro más de gestión de de gestión de recursos para que no paren creo que sí ah, mira puedo dividirle la faena agua recetas generales combustible para generadores depositar recursos planta riega y fertiliza eh curioso porque esto ahora resulta que hay que plantar y regar inicio robusto gote de hierro pero esto porque está consumiendo ahora es que me pone está poniendo materiales ahí en el horno y ahí no debería poner aún ahí ya han ido tío por madera un robo a la madera al cerdo creo vale creo que tengo lo de las botas voy a ir a recolectarlo mientras se hacen un poco más de estos falta tu velocidad más velocidad seis de estos que no sé lo que son sin problema ya la ponemos con diez de estos un horno y lo eléctrico a los hornos habrá que cambiarlos luego por otros supongo eh no me da todos los recursos al menos puedo hacer cualquier tipo de material no acero necesito dos de estos y dos de aquellos cuánta risa me da dos de estos y dos de aquello dame otro anda meterle más carbón ojo ya está haciendo acero eh vámonos espero no perderlos todo es que madera no tengo suficiente quito otro bot que vaya por más madera tío yo es que lo flipo de hecho el de la piedra venga que le den por saco venga por madera ¿dónde está el de la piedra? venga por madera mira lo pones en madera y tú también ven aquí creo más maderita vale 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 si me gusta vale ahora que me falta la bot case ma Aquí no tiene sentido ¡Uy! Aquí hay un señor Señora, perdón Sabes que está aquí, ya no tienes que preocuparte por mí Estoy bien, ni siquiera un rasguño Resplandeciente diría yo Me enviaron para ayudar con el cuidado personal Como traje, ropa e incluso cortes de pelo Todo por el bienestar de la tripulación Me dirigí a la estación, a la isla Con más gente, ven a verme cuando necesito Cuando Creo que necesitaré algunos favores tuyos antes de empezar a trabajar Ya, como todos Pero los cangrejos no son violentos ¿Esto qué es? Pepita de oro, ¿dónde salen estas pepitas de oro? No son violentos, ¿y yo por qué? No estoy recolectando materiales, macho Tío, ¿por qué hay algo aquí roto? No, es una planta de estas Vale, necesito bots Que recolecten hierro ¿Hierro? Sobre todo Más mierda esta Necesito poder pasar los recursos de una isla a otra Los palizones están pegando al pobre El palizón se ha llevado En un momento Necesito más carbón Carbón, carbón, carbón Necesito horno Vamos a hacer un par de hornos más Son normales Los ponemos aquí Para Carbón Carbón La madera, no sé qué Todo es muy complicado aquí Tenemos un par de drones Aquí le decimos a los drones Que recolecten Bastos se pueden recolectar muertos No, vivos Curioso ¿Qué tal es ahí? Tú me recolectas Me recolectas parcelas El hierro Es que no sé decirle Que recolecte hierro Vamos a ver si Lo he puesto para cada cosa Listo Y aquí le digo Le digo que esto es Hierro El de abajo es Carbón Digo Cobre Estos atacan A recursos Interesante Tenemos dos de hierro También Vamos a aprender Cosas Depósitos Brazos Transportador Transporta Objetos Entre dos Islas Me acaba de darle un vuelco El corazón Uno lo más eficiente Tiene su propio Contenedor de salida Para almacenar El producto final Muchas cosas ahora Agricultura Me da bastante igual Creo Esto lo necesito Vamos a Investigarlo Transporta Entre islas ¿Cómo funciona? Aún no lo sé Pero lo averiguaré Aquí Últimamente De aquí para allá No Lo que quiero Es que me lo traigan El 7 Recibiendo Nada Le puedo decir entonces Al bot Perdón A los bot Le puedo decir Que vayan directamente Al brazo Sí Pues me sobra todo También al brazo Vente por aquí Tú Por aquí No tengo Tengo espacio Coyón Los drones Ya se organizan Un poco mejor Pero sigue habiendo Exceso de material Si hay que traer material Es que hace Nada Ah No me estoy 6 ¿Puedo poner El almacén O algo Ahí? A ver Rompe este almacén Y este almacén Yo si ahora Hago aquí Un almacén ¿Qué pasa? Almacén 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 Simplemente es para Coger de aquí Y llevar Y llevar para allá Porque la ha tirado al suelo A ver 20 piedras Tengo materiales A punta Pala A ver Brazos 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 Estoy girando Pardísima Brazos Brazos Y brazos Vale A ver Chavalería Que me estáis volviendo loco Este Al 1 Y este Al 2 Tengo mucho ladrillo encima No sé por qué En 5 Aquí hay 6 Control Por aquí Por allí Follón Que follón Que follón Esto que hace Energía solar No es suficiente Pero necesita energía Esto lo necesito Tengo que aprenderlo Hay un montón de cosas Aún Voy a guardar Materiales Varios No puedo hacer bots De ataque Y nada Aquí necesito Más material Pues que esto Empieza a picar Esa pobreza Siempre Siempre he cao Tengo que tener Tengo que tener Esa punta pala Esto La madera No sé por qué La llevo encima Oxígeno Nadie lo cuida Ya Están pasando cosas A ver Oxígeno Por aquí te va Necesito cristal El señor Que me pide Señora Joder manía Tengo Dos lingotes De hierro Y 20 ladrillos Modulares Tengo de todo Gracias Creo que con eso es todo Ahora mira esto Como sea Solo Para cambiarme la skin Después le dan por saco O eh En unos sitios Se ha montado Ahora que ya No olvides En el futuro Que puedes tener El aspecto Que quieras Poseído Poseído O seso Menuda mierda Shasha No me caes bien Esta que le tenía Que traer yo Que no me acuerdo Ni de dónde Bot recolector No ¿Realmente deseas entrar? No Hay muchas calaveras Eso me quiere decir Que no estoy preparado A ver Habilidades Los generadores Ahora utiliza Agua de forma Más eficiente Un 15% Esto está bien Ahora el 25% De experiencia Me da bastante igual Los bots de logística Los necesito Voy a esperar Otro puntito más Y ya tengo Todos los bots Máximos Creo La isla del calor Voy a tener que poner Para protegerme Seguramente ¿Verdad? ¿Me atacáis? Ostras Cuanto daño ¿Qué ha pasado? O tira para casa Anda Reventó la vida Tío Ostras Tenía que hacerme Otro de estos A lo mejor Para ir haciendo Torno Pirolítico Y aquí Que vaya haciendo Cristal Que se hace con arena Arena Que no tengo Vale Hay que hacer Demasiadas cosas Esto Logística Voy a ponerlo Por aquí Ahí Necesito Un bot de defensa Mínimo Quizá dos Y uno Recolector O dos También No cabe Esto que Alguien lo va a recoger De aquí Que no aparece La verdad Está pegando entre ellos A ver Bot de defensa Patrullo de la isla Atacará a las criaturas Que ataquen a un bot O ataquen al jugador Listo Ostras Y luego tenemos el otro Que tiene que reconectar Pues materiales Que normalmente No tendríamos Esto Y luego habrá que hacer Hay que hacer muchas cosas Le necesito un brazo Uno más de hierro Para llevar el material Le da huesos Flor de cactus Me puedo llevar el cactus Y plantarlo en mi casa Todas las cosas cambian Segundillo Tengo ahora pendientes No tiene ningún sentido ¿Cómo me organizo ¿Cómo me organizo yo Aquí ahora? Voy a organizar una mierda Vas a mirar Estoy a tope de ladrillos Esto le ponemos La mitad Aquí Y la otra mitad Aquí Esto es que Sigue sin cogerlos Nadie ¿Verdad? Se quiere coger Cactuses Pero no puede Y yo puedo hacer Plantaciones Un segundo Dame esto De en medio Dame Una parcelita Voy a poner Pues creo si Me va a dejar plantar Aquí se debería poner Oxígeno Dejaré un par de huecos Plantón de cactus Vale Quita agua Ahora la cosa cambia Tiene que parar Los ladrillos Tenemos arena Esto no sé lo que es Vale Acabo de aprender Una cosa por las malas Encima no tengo hueco Ahora como salgo de aquí Un tonazo de caca Eh ¿Puedo tirar algo? Voy a pillar toda la ¿Qué ha pasado? El lingote de cobre Me parece bien Pero aquí no tengo oxígeno Ah no, no gasto Uf Me había asustado por un segundo La papita de oro No La arena No lo sé Voy a tirar el carbón Y haremos todo esto Para hacer Pertilizante Que me deja salir El gusano Porque Claro es que estoy Dentro de su estómago Ahora lo entiendo Pues yo he dicho Que quería Aprender una habilidad En concreto Ya no sé cuál era Esto Anda Hay varios niveles Encima Eh ¿Dónde estoy? ¿Y qué es esta peste? Estaba estudiando La fauna Y la flora La fauna Y la flora Del desierto Cuando la arena Se empezó A mover Y ha aparecido aquí En fin Pues Daniel Investigador Y encargado del museo Ah El museo Pero antes de la charla Vamos a salir De este agujero apestoso Pues se ve A 100 O así A poder ser Ah Mejor no saber Por dónde hemos salido Gracias por sacarme De ahí Si quieres hablar Ven a verme al museo Vamos que me pedirá Un objeto de cada Ya los conocemos ya Se está pillando Flores de cactus Y las está poniendo ahí Este me está pidiendo Esto Seis encima Manda narices Un montón de mierda Para ti Ahí no voy a poner eso Porque si no Voy a saber Dónde meter El resto de cosas Me está liando Ahora mismo La cosa Oxígeno 10 huesos Y aumentamos La energía máxima Del rifle Uno de cristal Y aumentamos La potencia Del tal Vale Y luego tenemos Al tonto Las tres De este Que me va a pedir Un objeto de cada Como puedes ver El progreso actual De nuestra investigación No ha sido ejemplar Tengo a alguien Que se supone Que está trabajando En ello Pero bueno Debería haberlo escuchado Cuando dijo Que era perezosa Así que ves Bueno ya que estás aquí ¿Por qué no me echas una mano Y me traes los objetos Necesarios Para completar Nuestra colección Recompensaré Evidamente Por supuesto Hijo de perra Cinco de cada Cinco de cada Hay mucho objeto ¿No? ¿Has traído algo nuevo? La de las rocas No lo sé No ha traído nada Que yo sepa Cinco de madera No sé lo que es Ciedras No tengo Cinco de esto Me tocan las narices Que lo flipas Cabeza de dragón Es que me va a dar Luego te dan Recompensas Que valen la pena Pero ahora mismo Soy muy pobre Necesito huesos Tengo que hacer un dron Destructor Necesito dos cristales Para hacer esto Que me vendría muy bien Hay que ir a por arena Vale Tengo espacio ya Tú no me rompan las plantas Que te veo Uf Tengo mucho follón Demasiado follón Ahora mismo De inventario Madera Fuera No hay que quitarme No hay que quitarme Encima ya Y necesito que recolecte Arena Vamos a hacerlo al revés Vamos a ponerle aquí Un reconector de arena Por favor Ahora decimos al bot Este Reconéctame arena Por favor Arena Y me lo guardas Y me lo guardas ahí Ahora vendría yo a buscarlo Y esto me lo llevo Para mi isla Y ya estaría Ya voy Y lo ponemos nervioso Muy fácilmente Solo con el Vengas a hacer vidrio Necesitamos dos Para aprender Esto Por favor Te paras Párate ya Porque no No tiene sentido 400 Más 200 Que tengo yo Más todo lo que hay aquí Tengo 11 huesos Vamos a Aprender cosas Ah, me he pedido algo No se me lo que era ya Ah, vale Muy bien Es hora de dar información Esta isla Tienen criaturas ancestrales Que te Que la custodian Que las custodian Y no es fácil Enfrentarse a ellas Pero todo depende De si te gusta Una buena pelea O no Si quieres una pelea Entre ahí Matas a esa cosa Si no quieres Coges esa misteriosa semilla Y hazla crecer Puede que la flor Tarde en crecer Pero la criatura Te recompensará Igual Si le das la flor De sangre Como ofrenda Me ha dejado ahí No puedo cogerla A ver Armando Mejorame esto Y a ver si Tengo memoria De saber Que leches Tengo que aprender Esto se hace con esto Que no se lo que es Y esto con esto Que tampoco lo se No pasa nada Es cuestión de De conectar Pero no Este si estaría bien De hecho Lo vamos a aprender Pero no avanzado Tiene su propio Contenedor de salida Para almacenar El producto final Esto también lo necesito El cristal Es muy importante Yo tengo un hueco Para guardar cristal A ver Puedo hacer Un almacén Por aquí Para guardar Cosas aleatorias Esto Esto Y los huesos Supongo Tenemos uno De cristal Y otro más Y el horno Eficiente Como funciona Todo esto Diez piedras Nos ocupa Lo que no está escrito Lo que no está escrito Vamos a ponerle Uno por aquí Una receta Por tres Cazón mediante bots Y mira el tamaño De la pila De salida Está bien Pero Es que el carbón Es algo Que se necesita Demasiado Incluso Ya tenemos Dos de cristal Investigando Para el solar No he ido a combustible Pero es más lento Ya Pero merece la pena Produce Uno de energía Y como sé yo Cuanto necesita Esto de energía No me lo pone Ostras 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 Vale, vale Tranquilo Mierda, mierda Que no tengo espacio El bot no para De pillarme Mierda Otra vez Esto está lleno Y carbón Pero no se pasa Al objeto de al lado Quiero hacer esto Muy lento Cacharroide Muy lento Es el lío Que tengo Hay un meteorito Es el esparamento De rubí Ostras Como está eso Tío Ha ido un dron De defensa Sería de rifle Esto me puede venir bien Todo bien No sé Lo que me estás pidiendo La verdad Uy, el oxígeno Ya no sé Que hace con los drones Lo que estáis haciendo ¿Por qué? A ver Que no tiene sentido Con esto hay un momento Yate esto Bueno, pon 100 aquí Y 100 aquí Ya te va por saco Sigue trabajando Anda Vale Dron de defensa Necesitamos al menos Uno de defensa O de combate Y lo ponemos aquí ¿Qué decimos? Protégeme Patrulla toda la isla Atacará a las criaturas Que ataquen a un bot Y reparamos a este Que está Muerto Luego tenemos 100 de estos Voy a decirle directamente Que vaya en modo caza Me damos huesos Pero no tengo espacio Para tanta mierda Como siempre Está por aquí Ya me han vuelto A dejar A noquear Al amigo O no Dice que no encuentra De esto Por si Hay aquí un montón Para que me lo lleve Los plantos en casa No puedo No es un arbusto De ese tipo Aquí Los rubes es aquí He creído Otro dron Que recolecte huesos Espérate El dron Tiene que ser Recolector ¿Verdad? Recolector De ovejas muertas Y me lo llevas Aquí también Dame Todo esto Y ponme La mitad por aquí Para que no me cabe más Increíble Tiene que plantar La semilla De flor de sangre Espérate Una caca Vale Y ahora aquí Hacemos En almacén Vamos a poner Por aquí mismo Y le decimos Que aquí guarden Mineral de cobre Por ejemplo No puede ser Un tipo de material Sal de cobre Por aquí Pues hostio Aquí perdiendo El tiempo Más eficiente Me parece bien Vale Ahora me pide Dos de estos Que no sé lo que son Vale Este no puede hacer nada Ese tampoco Lo de la mochila Tío Necesito Desbloquear esto Necesito Para desbloquear La siguiente isla Armadura También me vendría Bien ¿Verdad? Un escudo protector Que se regenera Con el tiempo Ah Mierda Me permite llevar El oxígeno contigo Para usarlo Cuando sea necesario La agricultura Esta Es que no sé Si aprenderlo Ahora hay que aprenderlo Y quitarse lo de encima Vamos Armadura Estaba escuchando el ruido Y ahora no sé Lo que era He aprendido Cosas por encima De nuestras capacidades Ya Esto lo almacena aquí Y de aquí no pasará Aquí Supongo El hierro Está aquí No tiene ningún sentido Ya esto El de la arena Es importante La de oro ¿Para qué son las pepitas de oro? Que me están dando cosas Que no sé ni lo que son No pasa nada No sé quién suelta Las pepitas de oro ¿Por qué tengo dos piedras Encima? Uf Qué follón Tres y gasto dos Vale Lo entiendo Eislas Que me despisto No puedo comprar ninguna Esto luego se abrirá más ¿Verdad? Ostras Se abre más He ido a 15 lingotes Y tengo 5 Lo de los lingotes Es un tema Hay que hacer Por un lado Por cada Por cada Por cada horno extra Tengo que poner Un panel solar ¿Cómo organizo los paneles solares? Para que no me molesten Tengo un meteorito justo ¿Dónde la antena? No me había dado cuenta Se había dado cuenta La piedra Sin sentido El rubí Aún no me lo han pedido Rubí, el oro Y el hueso Puedo meter otro hornito más Horno eléctrico Un segundo Hazme Más de esto A cero No sé cómo organizar Las cosas No sé si se repara Solo en algún momento No lo sé Fíjate la pepita Esta Voy a ponerme objetivos Voy a ponerse más objetivos Esto lo voy a aprender Esporas de Threshstorm Se puede plantar En las parcelas De la granja Semilla de ramita Se puede plantar En la semilla En la de estos Semilla de ramita Cuidado Es que necesito Este material Y había algo más Para aprender Ganadería 3 Ganadería 3 Ganadería 3 ¿Por qué no? Ya son materiales Que desconozco Estos son 20 lingotes De estos Producción avanzada Esto lo necesito Entonces Los lingotes de estos Son complicados Pero hay que hacer Esto como va Porque esto va haciendo Ahora creo que Bueno Estaba haciendo exceso Pero tampoco Un extractor de semillas ¿Me cunde ahora mismo? Yo diría que no Otro para el solar Sí ¿Para qué? Para poner otro horno Horno eléctrico Te voy a poner Que haga cero también Tengo para alimentarlo todo Tengo que correr uno La verdad ¿Cómo va? No tengo para alimentarlos Todos Y ya loco Lo que acabo de hacer No se lo cree nadie Esto para acá Y esto Para ti El carbón Ahí No puedo guardar Yo aquí carbón Me da rabia No puedo utilizar Los hornos eléctricos Para hacer Ese tipo de De materiales Pero a lo mejor Tengo que hacerlo A ver Horno avanzado 10 de piedra A ver un segundo 10 de piedra Hacemos un horno avanzado Y miramos a meterle Para que haga Ojalá hay que reemplazar Dos de estos Por uno de los normales Horno avanzado Vamos a poner detrás Vale Y tú me tienes que hacer Un gote de cobre De cobre 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 Y carbón 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 Y ya estaría Ahí a trabajar Va más rápido No sabría decirte Voy a hacer tres veces Más rápido Creo Va tres veces Más rápido Voy Siete veces Más Ostras Con los huesos También Ah que no caben ya Los huesos Increíble Mucho follón Aquí de inventario Dos pepitas Tienen que haber Hay de nada Esto para ti Esto para ti Esto para ti Lo que está hasta arriba El de hierro Como que también está Hasta arriba también Me faltan ramitas Para alimentar Todo esto Podemos carbón Por carbón No es Esto está lleno De hierro Déjame pillar A vaciar un poco Aunque sea Creo que estaba Muy lento Y tengo quince Para la siguiente isla También podría probar Para combatir Pero creo que no estoy Preparado para eso Ahora mismo Solo necesito Hierro O acero Perdón Voy a mirar en mejoras A ver Que me piden Por curiosidad Curiosité Curiosité Sé que me pedían Cosas que no tengo Esto no sé Lo que es Ciertamente Pide algo Cuatro de no sé qué Y un verde Y un verde De estos Rosas Que sí Más escudo Me parece bien Dale Lo hemos desbloqueado No sé cuándo Oh nueva skin Esto lo tengo que hacer yo Yo tengo que Hacer varios Que gastarán No lo sé Estoy ganando sin depósito de agua También Y una caca No sé cuándo se gastará Está claro que Tiene problemas de oxígeno A ver Vamos a revisar bots Tenemos el del hierro Dos de madera Y dos transportantes Es que Es que Vamos a coger el de hierro Que ahora mismo Está haciendo el tonto Que vaya por oxígeno Guau guau Como se llame Me da igual Y ahora me queda Con dos de oxígeno Siempre sigo Teniendo cinco de acero Tío Vamos bien No se me ocurre esto Bloquear esto Y los siguientes Son veinte ligotes más Para hacer más cosas Esto es muy lento Tío Tiene siete Aquí tiene cero Y aquí tiene dos La mitad de aquí Pero no está aquí Cuatro ahí Voy a tirar lingotes Lo que he hecho con ellos Puesto todos Creo sin querer Aquí hay tres Oxígeno Vale Hijo de perra No se que hace con los materiales Que salen por la oreja Hace rato Vale Tenemos la mejora de Toma cualquiera Ah El escudo Va a tener cuarenta De escudo Cuarenta Tenía que hacerme Algún botiquín Y probar La mina Tito Tres de franguesa Y uno de estos Esta mierda Y el carbón A punta pala También Tenemos doce Esto Veis de estos La piedra La dejamos En su sitio Esto No cabe ya Y los huesos De momento Los puedo dejar aquí Cabe a tres No me llevo más Vamos a probar Una isla Creo yo O sea La isla no Una cueva Tres de franguesa No me llevo más